Muy buenas a todos, Flor y Largo, aquí estamos con las cobayas de nuevo, como veis Miradlas ahí, iji Hola Flor y Como muchos sabréis, los que me seguís en Twitter, a Flor y la operamos esta semana pasada La castramos porque como tenemos aquí a los dos machitos Que sobre todo el blanquito, pues ya está todo el rato intentando pues... Darle amor a la madre Pues mira, dijimos, pues va Lo mejor, preguntamos al veterinario a ver que era mejor, si castrar a los dos machos o castrar a la hembra Nos dijo que castrar a los dos machos era mucho más fácil y sencillo O sea, porque no requieren muchas horas ni demás Pero que a la larga lo mejor era operar a la pequeñita Porque lo que suelen generar a la larga son enfermedades tanto de útero, de matriz o demás Pues entonces, como con la castración le quitan todo eso, te evitas que en un futuro pueda tener cáncer ahí O cualquier otro problema Entonces al final nos decidimos por operarla a ella Y la verdad es que está súper bien Ahora me toca ponerle un poco de betadine Y nada, también le estoy dando un poco de antibiótico Ahora veréis A mí, con el miedo que me dan las agujas Ahora veréis Con el miedo que me dan las agujas, mirad Le tengo que poner esto Por suerte ya solo me quedan dos días de dárselo Ya no, mirad este ¿Qué pasa a ti, Dus? No hay comida ¿Lo habéis tirado? Son unos cabrones Si os fijáis aquí, queda poquita cosa Pues cuando ya queda tan poquita Que es cosa que ellos dejan que no les gusta Gira en el cuenco, como han hecho con este Así que ahora les voy a poner Y como sabéis, se van a poner lo que sí Ay, Flory, ¿qué pasa? Muchacha ¿Qué pasa, cariño? Uy, qué bonita Esto es este saco Ahora lo voy a ver si está Este saco que tengo ¿Ves? Venga, venga Flory, ya te pongo ahí Vale, cariño Toma Qué hambre que pasan estas cobayas Madre mía Qué hambre que pasan Mira, cobarde Este es un cobarde, a verás Florino Florino es una cobarde Mira cómo ronronea Es la más cariñosa que es bueno Es, Flory Boo Le va a enseñar tú Mira Dile, mirad Mirad cómo tiene ¿Veis? A ver, tengo que quitar Un poco la hierba Que a veces se le queda ahí Entre los puntos y demás Pero vamos, una campeona No dice nada ni nada ¿Veis? La puedo coger Le puedo hacer de todo Que no La verdad es que es una pasada Este ya empezamos a poderlo tocar Un poquito más ¿Veis? No dice Pero aún no se deja tocar mucho Se huye un poco y demás Pero bueno Poco a poco Es el que Max está dejando tocar Eh, Waka nada Waka es un cobarde Que no le gusta nada Que la toquen Que, Flory Tú quieres zanahoria, eh Pues no queda Tengo que ir a comprar Pues nada Era más o menos Para enseñaros un poco a Flory Como veis está perfectamente No tiene ningún problema La operación fue todo estupendo O sea, me la llevé A las 9 y media de la mañana La dejé en el veterinario Y a las 5 de la tarde Ya la tenía en casa Así que nada Fue todo súper bien Me llevé a los pequeñines Los dejé allí en el veterinario Porque me dijo que Al despertarse Como están ahí Súper raras Y demás Si tenían allí A los hijos Que es Con los que pasa todo el tiempo Pues se sentía mucho mejor Y la verdad es que dijo Que le fue perfecto El despertarse de la anestesia Y encontrarse ahí Con los dos pequeñines Que le hacían compañía Y nada Ya de paso Pues les cortaron las uñitas Les limaron los dientes Y nada Vamos Que estuvieron Míralos Si es que pasan un hambre Me parece endero Y nada Pues Espero que os haya gustado Y como veis Todo aquí va perfectamente En el zoo De la familia Fori Nada Un besito Adiós Adiós